Inmediatamente a Alex Buck Suelta, falla, rebote Para el equipo de los Clippers Blake Robinson es por el equipo de Entra bonito y consigue la notación Williams Se le entrega, aquí está buscando el mejor hombre en posición El disparo, hay que en esto, se quedó corto Estaba en buena prenda, rápidamente se detiene ahora Se la pasa a Simon, Simon Buscando que hacer, tiene buena vigilancia por parte de Chamed De distancia, suelta, falla, rebote Inmediatamente para Montrell Harrell Aquí está el pase de Montrell Harrell Que se adentra y consigue la notación Con nueve rebotes y tres asistencias Sé que la producción saliendo del banco de Montrell Harrell ha sido espectacular Bueno ahí, rebote vieron ustedes a... Saca el balón Harrell buscando acción de cristal En esto cristalino Está luciendo las mil maravillas El lubricado Harrell Harrell con el balón Buscando la pintura se vira, suelta Y falla Pero recibir el periodo Y en el reloj de ejecutar disparos Siete para el equipo de Filadelfia Ahorita la entrada pero la falla rápidamente Queda poco tiempo Tiene que avanzar buscando la acción Williams, Luke Williams Se la pasa a su compañero que suelta el balón Y... Vaya A... A Xamel A Green Moviendo el balón el equipo de Corta Simon Se lo dije Simon Se fueron los mejores jugadores A la defensa ¿No? Que ser Se le entrega a su compañero Cary Loner Loner atacando Perdió el balón Se le entregó ahora A su compañero Montreux La agarra El clon Y es por sus destrezas que tiene defensiva Y por la extensión de brazos que tiene Parece un B-52 No es solo eso Entiendo que Harry Tomía Harry Rebote para el Xamel Que lo está haciendo todo hoy Se levanta Suelta de distancia Falla Pase atrás nuevamente Así que con el balón El equipo de Los Clippers De Cristal Es su Otra carrera ¿No? En sus intentos al carácter Sí Vamos a ver Ahí está entrando Deana Es un pase tremendo Pero no lo esperaba Entra y sale Tremendo disparo Pero Sin suerte Coqueteó El balón Con el rebote Y rápidamente aterrindorio ofensivo El equipo de los Clippers Pity Este es el hombre que se luce en los momentos finales Sí señor Se le trae Todavía con una ventaja No muy amplia Pero ventaja al fin El equipo El equipo de los visitantes Ven ustedes Para Cawil 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 Tienen que Reaccionar en estos momentos Ahí está Ahí está Buen pase Y buena notación Por parte Tienen que hacer más presión A Envic Que está destruyéndolos ahora Se quedó corto Tienen que hacer más presión